Antes que todo, permítanme en primer término expresar mi complacencia por participar en esta Cuarta Jornada Internacional del Derecho Notarial organizada por la Unión Colegiada del Notariado Vallecaucano y del Suroccidente Univoc y que cuenta con el apoyo de la Superintendencia de Notariado y Registro en la cual se abordarán temas de actualidad y de gran significación social y estatal como el relativo al llamado matrimonio entre parejas del mismo sexo o también denominado matrimonio igualitario. He reiterado en diversos foros académicos la necesidad de adelantar un debate serio y profundo no estigmatizando a quienes opinen distinto frente a un tema de suyo polémico como el que ustedes me han propuesto exponer y analizar. Por eso, ¿qué ocasión más propicia para hablar ante quienes tienen la condición de fedatarios y cumplen con las significativas funciones de dar fe pública y dar forma jurídica a los hechos y a los actos que conocen en el ejercicio de sus deberes misionales? y poder presentarles algunas consideraciones sobre las implicaciones jurídicas de la sentencia C-577 de 2011 las que centraré principalmente en el matrimonio y la familia. fiel a mi formación filosófica tomista dividiré mi exposición en tres partes en la primera haré la lección a través de los dos presupuestos y de las cinco subreglas constitucionales centrales de la cuestionada decisión judicial en la segunda parte abordaré las cuestiones controversiales las cuestiones disputate respecto del resuelve quinto de la precitada sentencia la tercera o la parte la tercera será la parte conclusiva la primera resulta imprescindible ante las múltiples interpretaciones que se han dado respecto de la sentencia cuestionada no sólo volver a leer su texto sino a releerlo y en lo posible aclararlo y comentarlo a través de algunas glosas esta tarea he de confesarlo no ha resultado fácil ni para los operadores de la decisión judicial ni para sus opositores ni tampoco para sus defensores porque estamos ante una decisión confusa contradictoria y farragosa que a pesar de haber sido adoptada por unanimidad también fue objeto de una aclaración de voto por parte de su magistrado ponente de una aclaración suscrita por cuatro magistrados y de un salvamento parcial de voto de una magistrada es decir que para un lector juicioso no resulta fácil saber en qué hubo acuerdo y en qué desacuerdo porque las aclaraciones de cinco magistrados tienen más la estructura de salvamento de voto el primer supuesto de la sentencia C-577 de 2011 es la evolución de la jurisprudencia de la corte constitucional en relación con los homosexuales que ha protegido inicialmente a la persona individual del homosexual y que posteriormente ha ampliado esa protección a un grupo situado en una posición minoritaria que ha sido sometidos de acuerdo a lo afirmado por la corte a prejuicios fóbicos y a falsas creencias que han servido históricamente para anatematizar a los homosexuales sentencia C-098 de 2006 y que más recientemente ha incluido a las parejas del mismo sexo que integran una relación íntima y particular entre dos personas fundada en el afecto el carácter exclusivo y singular y con vocación clara de permanencia sentencia T-911 de 2009 la corte reconoce que en ninguna de esas etapas de protección jurisprudencial ha estimado indispensable abordar el concepto constitucional de familia a pesar de que las decisiones judiciales HITO la 075 del 2007 y la 029 del 2009 hayan hecho significativos avances en la temática reconociendo efectos patrimoniales así como otros efectos jurídicos a las parejas del mismo sexo el segundo presupuesto es el reconocimiento por parte de la jurisprudencia de la corte de la existencia de un déficit de protección constitucional a las parejas del mismo sexo del avance que se ha dado jurisprudencialmente en su protección y de la advertencia de que no toda diferencia de trato entre parejas heterosexuales y homosexuales puede tenerse como discriminatoria per se sin considerarse fundada en la orientación sexual de las personas en la medida en que puede surgir de las diferencias que existen entre unas parejas y otras sentencia C-577-2011 a partir de estos presupuestos la corte formula varias subreglas constitucionales para los efectos de esta intervención haré referencia a cinco subreglas específicas primera subregla las parejas del mismo sexo con vocación de permanencia constituyen familia es una subregla consignada en la decisión constitucional segunda subregla igualmente contenida en dicha decisión si la familia constitucionalmente se constituye por vínculos naturales y jurídicos y si existe un déficit de protección de las parejas del mismo sexo las parejas homosexuales o lesbianas que decidan conformar familia y formalizar y solemnizar su unión deben poder hacerlo a través de una figura contractual en la que exterioricen la voluntad responsable de conformarla segunda subregla tercera subregla las parejas del mismo sexo con vocación de permanencia pueden conformar familia a través de una unión de hecho pero los derechos al libre desarrollo de la personalidad de sus integrantes y a la igualdad imponen de la misma manera como los miembros de la pareja heterosexual deben disponer de la posibilidad de optar que actualmente no tienen pues falta una institución de índole contractual que en su caso concrete el vínculo jurídico que dé lugar a la constitución formal y solemne de familia tercera subregla cuarta subregla la institución contractual que tendría que crearse para atender el déficit de protección de las parejas del mismo sexo decididas a conformar familia y a su desarrollo concreto no le ataña a la corte constitucional sino al congreso de la república cuarta subregla quinta subregla las parejas del mismo sexo es si el 20 de junio del 2013 no se ha despedido la legislación correspondiente podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar un vínculo contractual que les permita constituir una familia de acuerdo con los alcances que para entonces jurídicamente puedan ser atribuidos a este tipo de unión esas son las cinco subreglas que fluyen de las decisiones jurisprudenciales fundamentalmente de la sentencia C 577 razones de tiempo me impiden presentar el íter argumentativo de cada una de estas subreglas constitucionales si advierto como lo podría hacer cualquier lector juicioso que entre esas reglas en especial entre la primera y la segunda así como entre la tercera y la cuarta hay una evidente contradicción no imputable al lector ni al comentador ni al glosador ni al intérprete sino al autor de las citadas subreglas es decir a la sala plena de la corte constitucional para poner de presente que esa corporación afirma algo totalmente diferente a lo que ha expresado con anterioridad sobre la misma cuestión y que desconoce el principio de contradicción según el cual una proposición y una negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido he de presentar algunas glosas inicialmente sobre la primera y la segunda subregla posteriormente sobre la tercera y la cuarta a la quinta me referiré al final de la exposición primero de la necesidad de acuerdo a la jurisprudencia de un concepto amplio de familia para aceptar que las parejas del mismo secto constituyan familia de la necesidad de modificar el concepto de familia expresado en la constitución para construir estas subreglas si las parejas del mismo sexo con vocación de permanencia son familia primera subregla porque se requiere una forma jurídica para conformarla y solemnizar esa unión segunda subregla la respuesta al interrogante planteado no parece ser otra sino la siguiente la primera subregla solo puede inferirse si se abandona la interpretación literal del inciso 42 constitucional se cambia el concepto constitucional de familia y se adopta uno más amplio que dé cabida a las parejas del mismo sexo con vocación de permanencia pero la segunda subregla solo puede inferirse si se retoma la literalidad del inciso primero del artículo 42 y en consecuencia se acepta que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos esto acontece con el mencionado fallo allí la corte optó por primero reformular el concepto de familia en la parte motiva de la sentencia haciendo de manera expresa la siguiente advertencia comillas que la interpretación del primer inciso del artículo 42 superior es la adoptada en esta sentencia y segundo por declararse inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la expresión de un hombre y una mujer contenido en el artículo segundo de la ley 294 del 96 y segundo de la ley 361 2009 por cuanto estas normas legales reproducen preceptos constitucionales hasta acá la cita resuelve el resuelve tercero así aunque la corte haya expresado que el examen de constitucionalidad realmente debería efectuarse sobre el texto constitucional reproducido artículo segundo de la ley 294 y segundo de la ley 361 lo que es improcedente terminó juzgando a la constitución misma vuelvo y repito así aunque la corte haya expresado que comillas el examen de constitucionalidad realmente debería efectuarse sobre el texto constitucional reproducido lo que es improcedente terminó juzgando a la constitución misma y adoptando en la parte emotiva de la sentencia una nueva definición de familia a partir de la cual infirió la subregla constitucional de que las parejas del mismo sexo con vocación de permanencia son familia con ese proceder la sala plena de la corte no sólo incurrió en la falacia de petición de principio y en la cual y la del desconocimiento del principio de no contradicción sino que resultó artificioso su actuar lo digo con el máximo respeto que debemos tener no solamente los colombianos sino los funcionarios públicos y con mayor razón el procurador general pero con ese debido respeto no puedo ante la tozuda realidad sino afirmar que fue un artificioso actuar frente a la función que la constitución le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la constitución en los estrictos y precisos términos del artículo 241 constitucional y eso no es arcaísmo jurídico eso es responsable respeto a nuestro ordenamiento jurídico y al fin y al cabo el procurador está instituido constitucionalmente para la defensa de ese ordenamiento jurídico es decir como lo advirtió el ministerio público en la solicitud de nulidad contra dicha sentencia para la sala plena de la corte la interpretación literal del inciso primero del artículo 42 superior no sirve para definir primariamente que las parejas homosexuales son familia primera subregla y por eso plantea un nuevo concepto pero al mismo tiempo esa interpretación literal si sirve una vez ha inferido la primera subregla para manifestar que si son familia debe existir constitucionalmente un vínculo natural o jurídico para constituir la segunda subregla hasta ahí la primera reflexión la segunda reflexión de las aparentes competencias del legislador para regular la nueva institución jurídica para la corte no basta el reconocimiento de que las parejas del mismo sexo son familia porque es necesario determinar si constitucionalmente esas parejas están sometidas a la misma forma jurídica prevista para dar lugar a la familia heterosexual es decir el matrimonio o la unión marital de hecho de la respuesta al problema planteado esa corporación concluyó primero que esas parejas pueden conformar familia a través de la unión de hecho segundo que en el ordenamiento jurídico hace falta una figura de carácter contractual que les permita a las parejas del mismo sexo constituir familia tercera su regla el alto tribunal estimó que esa figura debe ser regulada por el legislador cuarta su regla y ordenó que si órgano representativo si el órgano representativo no la regulaba en un término perentorio será competencia de los jueces y notarios su formalización y solemnización quinta su regla de esta forma la sala plena de la corte desestimó que el legislador cumpliera la orden como en efecto sucedió pero que legislara en sentido negativo al no aprobar en el marco de sus legítimas competencias constitucionales y sin eludir el debate político los proyectos de ley representados en relación con la sentencia cuestionada a juicio del ministerio público el reconocimiento por parte de la corte de que hace falta en el ordenamiento jurídico una institución contractual distinta de la unión de hecho para que las parejas homosexuales puedan constituir familia constituya una omisión legislativa absoluta esto es una ausencia total de regulación respecto de la cual con base en su reiterada jurisprudencia la corte al carecer de referente normativo para hacer la confrontación con la carta sentencia c 528 del 2003 ha debido declararse sin competencia para conocer de las demandas presentadas porque la omisión legislativa absoluta le impedía llevar a cabo el examen de constitucionalidad esta fue precisamente una de las causales que adujo el ministerio público para presentar la solicitud de nulidad de la sentencia 577 y que en cierto sentido admitió la propia sala plena en efecto transcribo y leo el siguiente párrafo de la sentencia impugnada lo que hasta ahora la corte ha considerado se ubica en el plano de la interpretación constitucional y no compromete a ninguna ley por lo cual no es acertado hablar de la configuración de una omisión legislativa de carácter relativo más si agrega el ministerio público una omisión legislativa absoluta el reconocimiento de las competencias del legislador sin embargo no es solo aparente sino que desconfía de las posibles actuaciones del órgano representativo porque a pesar de que la corte reconoció que no hay lugar a que en esta sentencia la corte proceda a diseñar y a fijar el alcance de la nueva figura jurídica y segundo que no cabe una sentencia de inexecibilidad diferida pues no se ha declarado la inconstitucionalidad de los preceptos acusados que no le atañe a la corte determinar cuál es esa específica institución con qué alcance debe ser diseñada la corporación limitó no solo temporalmente el cumplimiento del resuelve cuarto a una fecha perentoria el 20 de julio del 2013 sino que restringió materialmente sus atribuciones constitucionales al fijarle las condiciones en que debe regular esa nueva institución jurídica con esta restricción la corte invadió las funciones del legislador y se constituyó ya no en reformadora de oficio de la constitución política sino en legisladora extraordinaria en tanto que a pesar de su retórica defensa de las facultades del órgano legislativo terminó delineando en la parte emotiva de su sentencia las notas que deben caracterizar el reconocimiento jurídico de la unión conformada por las parejas del mismo sexo o lo que también denominó los mínimos de protección constitucionalmente ordenados así como en la parte resolutiva al congreso de la república que legisle de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que según los términos de esta sentencia afecta a las mencionadas parejas resuelve cuarto en consecuencia la corte limitó las competencias constitucionales del legislador porque la regulación que se expida debe hacerse en los términos de esta sentencia en todo caso ante la ausencia de la regulación por parte del legislador esos mínimos de protección tipifican jurisprudencialmente esta nueva institución jurídica pero ¿cuáles son esos mínimos de protección o esas notas o rasgos que a juicio de la corte debe tener la legislación que en su momento apruebe el congreso de la república para garantizar a las parejas del mismo sexo el mecanismo jurídico para conformar una familia y para solemnizar y formalizar su unión? La institución o figura jurídica de las parejas del mismo sexo con vocación de permanencia se caracterizan por las siguientes notas primera carácter contractual segunda nominación jurisprudencial tercera especificidad de los sujetos del vínculo de la relación cuarta especificidad de la unión quinta especificidad de los efectos jurídicos sexta distinción con otras relaciones sexuales y séptima solemnidad y formalidad así como la atribución de competencias afirmar por tanto que no se es competente para establecer esa regulación pero diseñar y fijar el alcance de esa nueva institución jurídica es otra de las maneras como la corte invadió temáticas relativas a la forma de constituir familia que tienen tanto reserva constitucional como reserva legal esta esta fue otra de las causales que invocó el ministerio público para impugnar la sentencia C-577 asumir los ámbitos de competencia de otros órganos del poder público entre ellos el legislador pero también los jueces y los notarios a partir de estas glosas a las reglas adoptadas por la corte abordaré a continuación dos temas disputados dos cuestiones disputadas la primera si esa formalización y solemnización es admisible al contrato solemne de matrimonio y si en consecuencia puede aplicarse la analogía a leyes la segunda si ante la orden dada por la corte o los jueces y a los notarios ellos pueden objetar inconsciencia la primera la primera cuestión disputada de si puede hacerse uso de la analogía para solemnizar y formalizar el vínculo jurídico de las parejas del mismo sexo con vocación de permanencia parece estar olvidado en el debate actual si cabe o no la aplicación de la analogía por parte de jueces y notarios para dar cumplimiento a la orden quinta de la sentencia 577 el apartado 4534 de la misma decisión judicial titulado la fijación del alcance de la institución contractual que permita formalizar el vínculo de las parejas homosexuales y en el que la corte de manera expresa se pregunta si para garantizar los derechos constitucionales invocados una alternativa válida como lo propusieron los demandantes es la de asimilar esa nueva figura jurídica al matrimonio la respuesta que da esa corporación al problema jurídico por ella planteada es categórica no los que tanto afirman lo contrario no han leído la sentencia o no la han entendido tal vez alguno de mis antecesores dijo lo contrario antecesores en la cátedra y en el cargo en el atril y en el cargo la respuesta que da esa corporación al problema jurídico por ella planteada es categórica no no cabe la analogía total entre el matrimonio y el vínculo jurídico contractual mediante el cual las parejas del mismo sexo constituyen familia y formalizan y solemnizan su unión justificó su respuesta a la sala plena de la corte constitucional en argumentos de diversa índole pero que en lo esencial están centrados en la jurisprudencia de la corte constitucional que reconoce tanto la existencia de diferencias entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales como la ausencia comillas de un imperativo constitucional de dar tratamiento igual a unas y a otras sentencia C029 2009 C075 2007 C098 2006 a causa de la no semejanza de supuestos concluyó concluyó que es improcedente la analogía total en la sentencia 577 577 una vez proferida la sentencia en referencia y ante la no regulación por parte del legislador de la institución jurídica que permita a las parejas del mismo sexo constituir familia los demandantes y un sector de la opinión pública han manifestado que para dar cumplimiento al resuelve quinto de la presentada decisión judicial cabe el uso de la analogía leyes por jueces y notarios porque el único contrato que constituye familia modifica el estado civil y genera derechos entre los contrayentes es el matrimonio con lo cual la normativa los requisitos las notas del vínculo los efectos de las uniones de las parejas del mismo sexo que se formalicen y solemnicen ante notarios y jueces son los mismos que los del matrimonio civil a través de la analogía también se afirma se daría más seguridad jurídica a las parejas del mismo sexo se respetaría el principio de legalidad se superaría el déficit de protección ordenado por la corte y se trataría de manera igual instituciones similares puede decirse a través de un argumento de autoridad que al haber descartado la corte la misma corte la misma sala plena en la misma sentencia el uso de analogía para resolver las demandas contra las normas impugnadas y para buscar un mecanismo que permitiera superar el déficit de protección constitucional de las parejas del mismo sexo esa misma corporación excluyó el uso de la analogía para que los jueces y los notarios en casos concretos solemnizaran y formalizaran el vínculo jurídico determinado en sede constitucional sin embargo al decir de otros al poder acudir a las parejas al poder acudir las parejas del mismo sexo ante notario o juez competente para formalizar y solemnizar el vínculo jurídico contractual que les permita constituir familia de acuerdo con los alcances que para entonces jurídicamente puedan ser atribuidos a este tipo de unión según se lee en la parte emotiva de la sentencia se estaría ante una ausencia normativa porque al no existir ley que defina y desarrolle el resuelve quinto de la sentencia sería obligatorio el uso de la analogía porque las parejas del mismo sexo son titulares de los mismos derechos de las parejas heterosexuales porque la misma corporación reconoció reconoció la urgente necesidad de superar el déficit de protección y porque el matrimonio civil tiene el mismo fundamento que la institución contractual creada por la corte y que debe ser regulada de manera sistemática y organizada por el legislador estas tesis sin embargo no reparan en que primero la constitución de manera expresa hace referencia a que una de las formas de constituir la familia es por la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio inciso primero del artículo 42 y segundo que la corte declaró exequible el artículo 113 del código civil sin condición ni modalidad algunas según la cual el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos de procrear y de auxiliarse mutuamente y tercero que la corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo respecto a la expresión de procrear contenido en el artículo 113 del código civil la distinción heterosexual así como estar el matrimonio ordenado a la procreación son de conformidad con el artículo 1501 del código civil de la esencia del matrimonio sin las cuales o no producen efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente en tanto que constituyen la razón de ser del contrato matrimonial y de la unión matrimonial el déficit de protección que se pretende suplir respecto de las parejas del mismo sexo con vocación de permanencia no puede alterar la esencia del contrato del matrimonio y del matrimonio mismo en el entendido de que el primero es la causa y el segundo la unión o el vínculo jurídico propiamente dicho o para decirlo con otras palabras la superación de ese déficit de protección constitucional debe partir como lo ha reconocido de manera reiterada la jurisprudencia de la existencia de supuestos distintos entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales que conllevan a una distinción de trato no discriminatoria en este sentido bien puede afirmarse que las funciones que tiene el Estado frente al matrimonio se configuran con base primero en el principio de diferenciación de las relaciones sociales que exige distinguir entre matrimonio y aquello que no lo es segundo en el principio de gradación de protección de las relaciones sociales que implica la gradación de esa protección en la medida en que esas relaciones contribuyen a la cohesión de la supervivencia de la sociedad y tercero en el principio de no discriminación que permite un trato distinto en tanto que se dan supuestos diferentes que no hacen posible su asimilación y por ende excluyen el uso de la analogía con base en estos principios la corte a través de la sentencia 577 y retomando algunos aspectos en algunos aspectos otras decisiones judiciales en especial la sentencia C075 del 2007 y C029 del 9 ha reconocido cuatro instituciones que dan origen a la familia primera dos a través del vínculo jurídico el matrimonio entre un hombre y una mujer el vínculo jurídico contractual entre personas del mismo sexo dos a través de un vínculo natural eso dice la jurisprudencia la unión marital de hecho entre un hombre y una mujer la unión de hecho entre personas del mismo sexo se trata de cuatro instituciones jurídicas distintas que también han tenido una fuente jurídica diversa y tercero el matrimonio y la unión marital de hecho instituciones reguladas legalmente y posteriormente constitucionalizadas el vínculo jurídico contractual entre personas del mismo sexo y la unión de hecho de las parejas homosexuales figuras jurídicas establecidas por la reciente jurisprudencia de la corte constitucional el principio de diferenciación entre cada una de esas instituciones es real no nominal el principio de diferenciación entre cada una de esas instituciones es real no nominal por eso no puede afirmarse que entre el matrimonio y la unión jurídica contractual de las personas del mismo sexo la diferencia se reduce como lo han sostenido algunos a una palabrita la del matrimonio reducir esa diferenciación a un simple nombre es una manera de caer en el nominalismo y pretender que los conceptos generales son conceptos sin ningún referente en la realidad sin nacimiento sin hacimiento en lo real y que da lo mismo hablar de matrimonio heterosexual que de matrimonio igualitario porque desde esta peculiar interpretación el matrimonio es la unión de personas sean heterosexuales u homosexuales y porque el concepto del matrimonio así como el concepto de familia tiene un carácter amplio y evolutivo como dice la corte maleable aceptar esta tesis no solo iría en contravía de lo establecido constitucional legal y jurisprudencialmente sino alterar vuelvo a repetirlo la esencia del matrimonio que radica en el vínculo jurídico que une a un hombre y a una mujer así la decisión voluntaria que se expresa en el pacto conyugal o en el contrato matrimonial o en el consentimiento permite que los contrayentes hombre y mujer sean cónyuges esto es que estén jurídicamente vinculados y que entre ellos se dé una recíproca entrega y aceptación de la dimensión sexual de uno y de otra la causa del matrimonio el pacto conyugal o el contrato matrimonial y su efecto la unión o el vínculo jurídico entre los cónyuges tienen frente a otros contratos y a otros vínculos una singularidad que radica en el objeto del acto de voluntad es decir de aquello respecto del cual los contrayentes se unen en su condición de esposos decisión voluntaria que tiene fundamento en la propia condición del hombre y de la mujer y que implica un compromiso no sólo de presente sino de futuro entre causa y efecto hay una relación de proporcionalidad por eso cualquier otro pacto o contrato tenga la nominación que sea no puede dar origen a un vínculo jurídico matrimonial que exige como presupuesto esencial la distinción heterosexual este vínculo jurídico es único mutuo pleno y total abierto a la procreación y a la pervivencia vínculo jurídico que se constituye a partir de la dimensión de conyugalidad de la esponsalidad de la sexualidad de la unidad en el ser que comporta un mismo ser con el otro y que hace que los cónyuges sean personas jurídicamente vinculadas sentencia C533 de 2000 para el ministerio público no hay duda alguna de que la corte en su cuestionada decisión judicial no sólo estableció la necesidad de regular a través del legislador de manera sistemática y organizada una institución jurídica contractual para que las parejas del mismo sexo puedan constituir familia y formalizar y solemnizar su unión sino que ante todo nominó esa institución poco importa si ese nombre en el ordenamiento jurídico tendrá o no carácter provisional determinó la competencia para su celebración creó un nuevo vínculo jurídico constitutivo de familia determinó un elemento esencial para que pueda existir ese vínculo que se trate de personas del mismo sexo y bosquejó las notas características de ese vínculo para decirlo con otras palabras aceptando como norma de voluntad de la corte la condición homosexual es el elemento esencial de la institución jurídica contractual que esa corporación ha establecido en el ordenamiento jurídico colombiano con lo cual se distingue no accidentalmente sino esencialmente del contrato de matrimonio si el matrimonio requiere como elemento de su esencia la distinción heterosexual mal puede aplicarse la analogía a leyes porque si bien es razonable afirmar que no existe norma adoptada por el legislador respecto de las parejas del mismo sexo si existe una decisión judicial que tiene implicaciones normativas y reguladoras porque vuelvo a repetirlo la corte creó y configuró una institución jurídica distinta del matrimonio al darle existencia jurídica al delinear conceptualmente su nombre al bosquejar algunos alcances o notas de esa nueva figura que los jueces y los notarios no pueden desconocer con lo cual en este caso el primero de los requisitos para aplicar la analogía no se cumple con lo cual en este caso el primero de los requisitos para aplicar la analogía no se cumple pero tampoco se cumplen los otros requisitos exigidos por la legislación y la jurisprudencia para aplicar la analogía a leyes primero porque la exigencia de que el caso previsto por la norma sea similar o semejante al asunto carente de norma o previsión por el legislador tampoco se configura no solo porque hay norma de carácter jurisprudencial aplicable al caso concreto sino porque no existe semejanza en razón de la esencia del vínculo además porque la exigencia de que exista la misma razón motivo o fundamento para aplicar al caso no previsto la norma supuestamente aplicable tampoco se da porque el matrimonio requiere de la distinción heterosexual y la ordenación a la procreación si no cabe la analogía leyes del matrimonio con la nueva institución jurídica que permita a las parejas del mismo sexo constituir familia no puede aplicarse su normativa en lo relativo al procedimiento ni a los requisitos ni a las notas ni a sus efectos ni a la competencia para celebrar el contrato los jueces y los notarios para cumplir el resuelve quinto de la sentencia impugnada así lo recomendé en la circular 013 del 2013 deben ajustar su actuación a las normas de orden público relativas por ejemplo a los temas de familia y de estado civil así como el ordenamiento jurídico vigente entre los cuales está la sentencia de la corte constitucional cuestionada debe por otra parte tenerse presente sobre todo en las actuaciones de los jueces respecto del resuelve quinto de la sentencia que la jurisprudencia de la corte ha reiterado que en un estado de derecho no pueden existir competencias implícitas por analogía o por extensión y esto con el fin de salvaguardar y proteger las libertades y demás derechos viene de las personas y en últimas evitar la arbitrariedad de los gobernantes y de los órganos estatales sentencia C319 del 2007 con lo cual proceder en sentido contrario puede configurar una nulidad o una vía de hecho en todo caso también advertí que la citada orden en forma alguna habilita a los jueces o los notarios para ocupar la función o usurpar las competencias del Congreso de la República y diseñar denominar o imponer el contrato que a las parejas del mismo sexo en ese resuelve se les permite solemnizar o formalizar y mucho menos para reformar o sustituir el artículo 113 del Código Civil actualmente vigente como tampoco autoriza a ninguna autoridad administrativa judicial para pretender suplir el déficit de protección para el que en esa decisión judicial se exhortó al Congreso de la República a legislar y mucho menos para reglamentar limitar o restringir derechos fundamentales el déficit de protección condenado por la corte ordenado por la corte para amparar de manera urgente a las parejas del mismo sexo con vocación de permanencia que deseen constituir una familia lo cumplen los jueces y los notarios al formalizar y solemnizar la unión que tendrá exclusivamente los efectos que esa corporación le reconoció de manera expresa en la sentencia 577 eso no es arcaísmo de saber leer lo que el legislador en su momento determine no se debe olvidar que las normas relativas a la familia y al estado civil de las personas son de orden público y no son competencia de la voluntad de las partes contratantes ni de la voluntad de la corte ni la voluntad de los jueces ni la voluntad de los notarios sino que estas temáticas así como las relativas al matrimonio tienen por voluntad del constituyente primario reserva legal en este sentido también en la precitada circular 013 exhortea al congreso de la república para que en virtud de los exhortos de la corte constitucional se ha hecho al órgano representativo legisle de manera sistemática y ordenada sobre las materias relacionadas con las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo o sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que afecta a las mencionadas parejas o en su defecto que por vía de ley o de acto legislativo según lo considere más pertinente establezca su posición definitiva sobre actos sobre estos asuntos en su condición del legislador ordinario o constituyente derivado no quisiera terminar ya esta larga intervención pero a mí me dijeron que era una hora sin hacer referencia sin hacer referencia así sea de manera muy breve al tema de derecho de la libertad de la conciencia y a la objeción de la conciencia que abordaré como segunda cuestión disputada tema este la objeción de la conciencia el cual se deberán ir acostumbrando las sociedades en la hora de ahora porque en la hora de ahora las sociedades no son homogéneas ni uniculturales sino plurales y pluriculturales y no se podrá entonces en la más estricta ortodoxia liberal imponer concepción o convicción en materia en estas materias en materia culturales a el otro y si ello es así es indudable que se deben crear espacios para lograr preservar las convicciones y la conciencia de los ciudadanos incluso frente al cumplimiento de deberes frente a decisiones vinculantes porque precisamente la objeción de la conciencia está instituida para protegerla frente a decisiones jurídicas que por ende son vinculantes no son optativas y eso es una vieja y añeja principio liberal en eso soy heterodoxo frente a las acusaciones que reiteradamente me dicen pero mire semejante inquilino de la caverna lo que está proponiendo la objeción de la conciencia eso es un viejo principio liberal la objeción de ella y los estados modernos surgieron precisamente con todas estas luchas relativas precisamente a la preservación de ella segunda cuestión disputada de si los jueces y los notarios frente a la orden dada en la sentencia 577 en el sentido de formalizar y solemnizar el vínculo jurídico las personas del mismo sexo que es constitutivo de familia pueden hacer uso de la objeción de la conciencia se ha defendido la tesis de que los jueces y los notarios frente a la orden impartida por la corte no pueden hacer objeción de la conciencia entre otras razones porque esta nota no cabría en el ejercicio de las funciones públicas en tanto que sería apartarse del ejercicio de los deberes cargo porque iría en contravía de la misma idea del estado democrático y de ejercer la voluntad del estado a través de las decisiones de sus órganos porque implicaría la primacidad de la voluntad de los funcionarios porque el servidor público si discrepa de una decisión de cualquier órgano estatal tendría legítimamente la opción de renunciar y de no afectar la función pública y porque la autonomía e independencia de los jueces y los notarios no les exime de actuar al margen del ordenamiento jurídico y sus actuaciones deben estar sometidas al imperio de la ley parecen olvidar quienes defienden estas tesis que el derecho de la libertad de la conciencia es calificado como el derecho fundamental básico de los sistemas democráticos o como la primera de las libertades junto con la libertad religiosa y la libertad de pensamiento se consideran como los pilares del pensamiento liberal y del sistema político contemporáneo pero también estos ilustres juristas muchos de ellos activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos parecen querer establecer una nueva categoría de titulares de derechos las personas que no tienen la condición de servidores públicos que serían titulares del derecho de la libertad de la conciencia y los que tenemos esa condición que seríamos excluidos de esa titularidad permítanme para no entrar en enfrentamiento con mis ilustres contradictores recordar el artículo 18 constitucional eso ya está resuelto por la misma constitución que no fue redactada por el procurador general de la nación y que tiene una regulación similar en tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad y para tal efecto lo haré a través de lo que expresé en la citada circular en el sentido de que el derecho de la libertad de la conciencia incluye la de formar la propia conciencia de formar libremente la propia conciencia y para actuar conforme a los imperativos de la misma ya sea individual o colectivamente para no ser molestado por razón de sus convicciones o creencias ni con peligro actuar en contra de ellas y la libertad para objetar en la conciencia y resistirse a obedecer un imperativo jurídico que pugne con sus creencias o convicciones ya sean religiosas morales éticas la cual implica además la libertad para resistirse a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al ordenamiento prescrito estoy leyendo a la corte constitucional aquí coincido con ella sentencia C728 de 2009 a diferencia de otras disposiciones que regulan derechos fundamentales la constitución política determina de manera específica el sujeto titular del derecho de libertad de conciencia a través del pronombre indefinido nadie que significa nadie que significa ninguna persona incluidos los funcionarios públicos incluidos los jueces los notarios el procurador el presidente que significa todos todos los ciudadanos tengan investidura pública o no la tengan es un derecho y de aplicación inmediata con lo cual también los servidores públicos somos titulares de ese derecho fundamental y así lo ha reconocido la corte constitucional por ejemplo en el deber de declarar en juicio que tiene su excepción el artículo 33 de la constitución sentencia C287 o en el caso de los miembros de corporaciones públicas de conformidad con el artículo 108 constitucional sentencia C859 y sentencia C036 o incluso en otros funcionarios públicos como el procurador general de la nación tal y como se lo reconoce la corte en el auto 327 de 2010 incluso una de las causales que excluyen de responsabilidad disciplinaria está en el código único disciplinario en el artículo 28 tal vez es precisamente esa es de la objeción de la conciencia declarado exequible por la corte constitucional dejado sentado que los servidores públicos somos titulares del derecho de la libertad de la conciencia y su expresión la objeción de la conciencia cabe preguntarse en el caso del resuelve quinto de la decisión judicial ya citado por qué puede dejar darse esa objeción máximo si en la parte motiva de la sentencia se afirma que tratándose de jueces y notarios es necesario indicar que ya no están de por medio las exigencias del principio democrático sino el cumplimiento de funciones destinadas a ser efectivos los derechos constitucionales fundamentales de los asociados por lo cual su actuación no se ordena a título de colaboración o a la manera de una concesión graciosa sino que puede ser exigida como cumplimiento de la constitución misma y bajo el apremio del carácter vinculante de lo que aquí se ha decidido y de la obligatoriedad propia de una sentencia constitucional dotada de efectos erga omnes y que tiene y que hace tránsito a cosa juzgada constitucional no hay duda alguna de que los citados servidores públicos están ante una orden de carácter judicial hay una orden de carácter judicial que tiene carácter vinculante que puede ser exigida constitucionalmente que debe ser cumplida en el ejercicio de las funciones públicas propias de los notarios y de los jueces pero esa orden puede implicar que el notario o el juez tengan que actuar en contra de su conciencia por ejemplo por estimar que no pueden formalizar y solemnizar una unión de parejas del mismo sexo que por decisión de la corte constitucional constituyan familia el ministerio público no desconoce por tanto la existencia de un deber jurisprudencial que tiene connotación constitucional por el contrario parte de ese deber y valora la situación singular y concreta que puede generar un grave conflicto personal en los citados servidores públicos entre el deber jurisprudencial y el deber moral el dilema ético no se puede soslayar porque o se desobedece el deber jurídico o se desobedece la propia conciencia la objeción de la conciencia es un eximente del cumplimiento de ese deber jurídico para que quien objeta cumpla un deber moral que también se protege yus constitucional y yus fundamentalmente como le refería artículo 28 del código único disciplinario las causales que esculpan de la responsabilidad disciplinaria se trata como bien pueda advertirse no denegar la existencia del deber jurídico ni tampoco dejar en el fuero interno del deber moral lo que pretende a través de la objeción de la conciencia es armonizar una y otros deberes eximiendo a un servidor público no a todos los servidores públicos del cumplimiento del deber jurídico que le obliga en un caso concreto actuar contra su conciencia y eso lo prevé el artículo 18 de la constitución a diferencia de lo que se ha afirmado en el debate sobre las cuestiones que aquí he abordado la legítima opción de que los jueces y los notarios hagan uso de la objeción de la conciencia garantiza constitucionalmente el principio de la imparcialidad de los servidores públicos que ha llevado a que se reconozca la regla de la parcialidad dominante o persistente que permite al funcionario judicial abstraerse del deber de emitir un fallo cuando descubre que sus convicciones personales resultan perjudiciales para alguna de las partes del caso esta objeción también está contemplada como eximente de responsabilidad disciplinaria y está prevista en el artículo 28 de la ley 734 para quien comillas actúe en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado dice la norma legal esta norma tampoco ha sido promovida por el actual procurador y fue declarada exequible por la corte constitucional al considerar que los servidores públicos tienen la obligación de conocer y cumplir los deberes funcionales en debida forma con la capacidad de valorar en un momento determinado cuáles son de mayor importancia para el efectivo cumplimiento de los fines estatales sentencia C-948 del 2002 con base en estas consideraciones en circular 013 expresé como jefe del ministerio público con el respeto debido a la autonomía e independencia de jueces y notarios también les recomiendo que si estimen que al formalizar y solemnizar las uniones de personas del mismo sexo con vocación de permanencia según lo dispuesto en el resuelve quinto violentan su conciencia en alguna forma ejerzan el derecho fundamental a la objeción referida ante ustedes ilustres federatarios que hacen suyo ese aforismo que sintetiza la función notarial Nikhil Trius Fide es de expresarles que también el procurador general ha hecho suyo el que caracteriza la función del ministerio público al procurar la justicia fia justicia peread mundus y si la ifsa natura rey exige distinguir el matrimonio que requiere como elemento esencial la distinción heterosexual del vínculo jurídico contractual solemne de las parejas del mismo sexo que también requiere como elemento esencial la distinción homosexual ni kilosta para que constitucional legal y jurisprudencialmente afirmemos que se trata de instituciones jurídicas distintas y respecto de las cuales los jueces y los notarios no pueden aplicar analogías analógicamente las disposiciones relativas al matrimonio porque una y otra tienen supuestos distintos y que ante el carácter imperativo de la orden impartida por la corte unos y otros servidores pueden hacer uso del derecho fundamental a la objeción de conciencia ustedes en todo caso ilustres notarios podrán advertir y dar fe pública de que en estas cuestiones polémicas sobre el matrimonio y la familia no ha habido a pesar de la opinión publicada que no es la opinión pública ni un procurador in rem suam un procurador de lo suyo ni un procurador in rem propian de su cosa propia sino un procurador rey puliche de la cosa pública en defensa de nuestras instituciones jurídicas y de nuestro orden constitucional doctor Álvaro Rojas le agradezco muy de veras la invitación y lo felicito por este acto muchas gracias no 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 no